La Iglesia de San Román La Iglesia de San Román es el monumento más importante de Zirauqui. Su portada es muy curiosa, en ella se mezclan elementos del arte musulmán, del arte románico y de la arquitectura cisterciense. La Iglesia de San Román Curiosos personajes nos miran desde las arquivoltas de la portada. En la portada podemos ver una curiosa sirena. La Iglesia de San Román En el interior del templo destacan los tres retablos barrocos. La Iglesia de San Román Muy interesante es un crucificado que se encuentra en el lado de la epístola. En el lado del Evangelio destaca un gran cuadro dedicado a San Francisco Javier, copatrón de Navarra. En el coro se conserva un antiguo órgano y parte de la antigua sillería renacentista. Una curiosidad, en la Iglesia se conserva un altar romano que recuerda los orígenes de la villa. En el edificio que hay enfrente de la iglesia podemos ver el escudo más antiguo de Sirauqui. Puedes encontrar mucha más información sobre Sirauqui en mi blog Arte, Historia y Curiosidades.